Con el alma de mí, y yo me alejaré de tu alma Al que nada no sé, 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 no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé. No sé.